Buenas amigos, estamos aquí, una vez más, porque siempre estamos, aunque aparezcamos una vez, otra vez no aparezcamos, siempre estamos, soy Roberto del Amo, muchos me conocéis desde hace muchos años, Roberto del Amo, ok, tía de espalda, porque aunque aparezca alguna vez, otra no aparezca, yo sigo entrenando, yo estoy entrenando, porque es mi vida, porque yo tengo que seguir entrenando, y aunque muestre más vídeos o menos vídeos, yo sigo entrenando, aunque muchos no me vean, yo sigo entrenando, ok, con mis 50 años, y lo veréis físicamente, como no me mantengo nada mal, estoy ahí, estoy en el rollito, para 50 años no está mal, ok, bien amigos, 5 días, 5 ejercicio de espalda, el día de hoy. Primer ejercicio, bien, hace años, yo mostré cómo estimular la espalda sin implicar el agarre, bien, con unas bandas elásticas, el objetivo era estimular la espalda al inicio del entrenamiento, sin tener que implicar la espalda, solo estimular la espalda, sin el agarre, bien, ya sabéis que el trabajo de espalda muchas veces implicamos, siempre implicamos agarre, antebrazos, bíceps, es normal, son grupos indirectos que se van a implicar, bien, lógicamente, pero lo que yo busco es una estimulación del dorsal sin implicar el agarre en este inicio del entrenamiento, este inicio, pero ¿qué ocurre? He visto a un americano que ha subido este artilugio, que en aquellos años que yo subí con banda elástica no estaba este artilugio, no existía, por lo menos yo no lo conocía, que ha mostrado lo mismo, estimular la espalda con este artilugio, de tal manera que nos metemos a los brazos y no tenemos que utilizar las manos y como inicio del entrenamiento me gusta, porque provoco eso, ese estímulo a la espalda para luego ya ir a muerte y a full con ese trabajo de peso libre, con esos remos, ok, ese es el objetivo, yo creo que debéis de probarlo, el que no lo tenga, pues yo que sé, que se busque la vida a tenerlo y si no las bandas elásticas, gordas con un poquito de grosor también te vale, ok, vais a notar como ese trabajo, ese estímulo de la espalda es brutal, sin utilizar el agarre de las manos, bien, entonces sin más dilación, vamos a empezar, le voy a quitar la chamarra esta y vamos a darle duro, porque es que es algo que pasa, que si no éramos duro aquí, o sea, aquí ahora mismo todo el mundo habla, pero entrenar no entra ni irrita, ¿vale? Entonces nosotros vamos a entrenar, ¿vale? Va a ser diferente, ¿vale? Venga, va. Vamos a colocar las tiras en los tríceps, vamos a tirar de ahí, las manos están libres y luego hago una pequeña pausa abajo, ¿vale? Estiro lo máximo que pueda, que me permite los codos hacia arriba, una vez que siento que he estirado el dos al, un poquito de círculo hacia adentro, a lo más abajo que podáis, y pausa, ¿ok? Estiro al máximo, incluso meto un poquito la cabeza, para estirar al máximo el dos al y un poquito el círculo hacia adentro, y pausa. Las manos siempre están libres, ¿eh? Las manos siempre están libres, ¿veis? Y así no utilizo el agarre, ¿ok? Las manos siempre están libres, ¿vale? Bien amigos, segundo ejercicio, vamos a trabajar un ritmo agarre invertido estricto. ¿De qué manera estricto? Pues para evitar balanceo, mayor implicación lumbar, ¿cómo lo vamos a hacer? Fijaros, banco inclinado, respaldo, toalla y lo que hacemos es colocar la frente aquí. Bien, no sé si ve, dime, mira a ver si se ve, ponte de ahí de perfil, a ver ahí, que se vea bien, se ve de ahí bien. Bien, aquí, bien, apoyamos la frente de esta manera, lo utilizamos como punto de apoyo y aquí podemos trabajar un ritmo agarre invertido estricto. Bien, el apoyar la frente no significa que hagamos esto, porque esto nos rompe el cuello, con lo cual no dejamos caer el peso ahí, sino simplemente es un punto de apoyo. Notamos que la frente está en el borde de la madera y de ahí trabajamos, pero ligeramente, no nos dejamos llevar, que veo a más de uno que hace así, dobla el cuello, se rompe para ayudarse de balanceo. Buscamos un trabajo estricto del ritmo agarre invertido, con lo cual, punto de apoyo ligero. Bien, y esto nos ayuda a tener la espalda completamente recta y evitar balanceo, ok, esa es la idea. Con lo cual, trabajamos ahí y ahí, ok, ahí y ahí, ahí y ahí. Y ahora peso real, dejad de película, vamos. Bien, amigos, tercer ejercicio, tremo en punta, clásico, muchas veces trabajamos con kilos, old school, está bien, yo lo he hecho, ok, metemos discos de 20, plas, plas, ¿qué ocurre? Que es cierto que implicamos lumbar, lo implicamos, sí es cierto, porque queremos hacer el burro, queremos mover kilos y es válido, de vez en cuando hay que hacerlo, porque hay que sentir mover kilos, ok, para que te espabiles, necesitas espabilarte. Y si hacemos así, no nos espabilamos, hay que espabilar. Y los kilos, muchos kilos te espabilan, ¿bien? Y te dan golpe de realidad, por lo cual, de vez en cuando hay que hacerlo, pero sí es cierto que hoy vamos a hacer un trabajo estricto de tremo en punta, con lo cual, para hacer un trabajo estricto de tremo en punta, lo primero es, mayor recorrido, ¿cómo hacemos mayor recorrido en tremo en punta? Discos de 10, de esta manera podemos bajar más, un recorrido mayor. Y luego, lo que yo quiero para que sea un movimiento estricto es que la espalda esté bien abajo, abajo, que esté parada al suelo, y desde aquí, trabaje, ok, y desde aquí, trabajo. A diferencia de que hemos explicado anteriormente, ¿qué hacemos? Hacemos así, son muchos kilos, no podemos bajar bien abajo porque los discos de 20 nos lo impiden, entonces lo que hacemos es un poco de balanceo, es cierto. Esta vez no queremos eso, ¿bien? Por lo cual, vamos a trabajar un movimiento estricto de esta manera, manteniendo o forzando que la espalda esté lo más abajo posible, parada al suelo, sin moverla, ¿vale? Y así no implicamos tanto lumbar y balanceo, y trampeo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos a ver, vamos a ver! ¡Suscríbete al canal! ¡Manten abajo, eh! ¡Ahí, maten abajo! ¡Eso, mantén abajo la espalda, eh! ¡Manten ahí abajo! ¡Casi que toque el suelo! ¡Me mueve el suelo pero se... ¡Pero que roba el suelo! ¡Eso, mantén la espalda abajo! ¡Bien! Bien amigos, siguiente ejercicio Jalón agarre cerrado, buscamos un movimiento Estricto, ¿de qué manera? De rodillas Y así no implicamos nada al tren inferior Vamos a hacer mucho bien esa parte alta de la espalda Cómo se va a apelmazar y cómo vamos a hacer también Un movimiento controlado, ¿vale? También al no implicar el tren inferior, el balanceo Va a ser más difícil de implicarlo Pero ahora sí vamos a buscar un movimiento controlado ¿Vale? Despacio de revisión negativa Despacio de revisión positiva, hacemos pausa Al final de revisión positiva, que se note Que apelmazamos esa parte alta de la espalda, que se junte Las escápulas, los homoplatos Y notamos ese apelmazamiento Que es lo que buscamos aquí, ¿ok? ¿Vamos? Para, para, despacito, ¿eh? Para, para, despacito, ¿eh? Para, para, para abajo, Dimi Hazme pausa abajo Quieto, apelmazad ahí las escápulas Más, más, más Más, más, quieto A ver, despacito Párame arriba para evitar el impulso, párame Despacito ¡Clama! Venga, hazme la pausa ahí, venga Vamos, ahí está el detalle Tira solo de la espalda Tú tengo platos, escápulas, quieto Buenísima esa Buenísima Bien Lumbar, hago una especie de curvatura en ese lumbar Me ayuda a sacar más el pectoral hacia afuera Llevo los codos lo más alta posible Y así se me apelmaza esa parte alta de la espalda, ¿ok? ¿Veis? Como fuerza esa posición del lumbar Hacia adentro, una especie de curvatura Y pectoral Hacia afuera, ¿vale? Exageradamente Ahí, ahí llegamos a profundizar bien En la espalda Lo que yo busco es Alineación Mano Con hombro, ¿ok? Esta tarde me gusta Más que el individual No sé por qué Pero las sensaciones son brutales Luego lo que hago es Echarme un poquito hacia un lado Para localizar más El dorsal Y pongo los pies en el suelo Porque me ayuda a hacer un trabajo más estricto de la espalda Trabajo con menos kilos Pero sin embargo Fuerzo un trabajo más Más Especigo Y más estricto De la espalda Intento, digamos De alguna manera Implicar menos el tren inferior ¿Veis? De esta manera Implico menos el tren inferior Y me obligo más a trabajar O que el trabajo sea más De espalda Bueno, amigos Bueno, amigos Pues esto ha sido todo por hoy ¿Ok? Dar duro Probarlo Hacerme caso ¿Qué hago? Tengo que saber en esto Que llevo toda mi vida Bien, hacerme caso Pero lo más importante Es probarlo Y si os gusta Repetidlo Y si no os gusta Cambiar Pero repetidlo Si os gusta Y si no os gusta No la caéis No pasa nada Porque esto Se basa mucho De las sensaciones musculares De cada uno ¿Ok? Entonces Si a ti no te va No te funciona Cambia No insistas Pero a mí Esto sí me funciona Lo que yo os muestro Es porque a mí me funciona Y porque noto Un gran estímulo muscular Si no, no lo cuento No lo explico Bien, así que nosotros Podrías que no tenemos Motivo para parar Porque tenemos que seguir Decidiendo fuerte Abrazo Dale duro a lloros ADH forever Abrazo